¡Gran Fraternidad! ¡Orenada Central! ¡Churubamba! ¡La Nueva Imagen! ¡Hijas Artes 2017! ¡Señor David Maita Chambi! ¡Señora Elena Chigua de Maitá! ¡E hija Yascara Maita Chigua! ¡Saludan a usted muy cordialmente! ¡Y tienen el agrado de invitarte a la gran fiesta en honor! ¡A la Virgen del Carmen! ¡Y los festejaremos este sábado 15! ¡Domingo 16! ¡Y lunes 17 de julio! ¡En el pueblo de Churubamba! ¡Ameniza su propia banda internacional! ¡100% Dimensión Intocable! ¡Y con los mejores grupos del momento! ¡Llega! ¡Ladimir Vila! ¡Con su grupo! ¡Ladimas con cariño! ¡Dulce Rosiflur! ¡Y el grupo! ¡Amor agrado! ¡Este sábado 15! ¡Domingo 16! ¡Y lunes 17 de julio! ¡Todos! ¡Al pueblo de Churubamba! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!